Grupo Superalba, la empresa más eficiente del sector pecuario en la República Dominicana, con su producto premium Don Pollo. Búscalo en los diferentes supermercados del país. Pacheco Communication, activación, venta y reparación de celulares. Pacheco Communication, venta de recargas y representante de Logipack. Pacheco Communication, donde encuentras el celular que quieres con el mejor precio y garantía como nadie te la da. Estamos en la carretera Santiago Licey, frente a Ferrecentro. O llámanos al 809-970-5820. En Pacheco Communication, siempre estamos de especiales. Porque no creamos el mundo, pero te comunicamos con él. Asociación de Pequeños Productores Avícola, Mo Calicey, AP Pro Amoli. Ejemplo de dignidad y trayectoria de éxitos en la producción avícola de la República Dominicana. El rey y el reconsultores, división de impuestos, asesoría fiscal, igual a fiscal permanente, preparación y revisión de las declaraciones juradas impositivas, recursos y defensa en procesos fiscales, diseño fiscal para la constitución de nueva empresa. El rey y el reconsultores, división de servicios contables y financieros, preparación y revisión de estados financieros, asesoría laboral y seguridad social. Todas las asesorías son totalmente gratis. Para más información, llámanos al 809-970-5550, 829-645-8555. En Instagram, RIR Consultores CPA. En Facebook, RIR Consultores RD. Terminaciones, accesorios, puertas y ventanas. Ahora con un 10, un 15 y hasta un 20% de descuento por decir que eres del ISEI al medio. En Terminaciones, encuentras plafón en PBC, gabinetes, mesetas, puertas y ventanas. Para más información, llámanos al 809-970-5777. En WhatsApp, 829-505-4705. Ventas y cotizaciones. Visítanos en la carretera Santiago Licea, kilómetro 10 y medio, número 84. Terminaciones. En Precios, nadie nos puede igualar. Puertas y ventanas, ni plan. Calidad y seguridad al instante. Tenemos gabinetes en PBC, aluminio, puertas, ventanas, toldos, screen contra insectos. Puertas y ventanas, ni plan. Visítanos en la carretera de la Chiva o llámanos al 829-653-5563. Puertas y ventanas, ni plan. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Buenos días Santiago, buenos días República Dominicana. Ya estamos en el aire a través de la nueva 106.9 desde la ciudad de Santiago, República Dominicana para el Mundo. Buenos días Braylee Martínez. Buenos días José García, buenos días a todos los redes de escucha y todos los telespectadores de las diferentes redes sociales de Comentando Sin Miedo. Buenos días. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Gracias a la gente que nos está siguiendo ya a través de Facebook Live en la mañana de hoy a nombre de la farmacia Licey. Nueva vez llegó la farmacia Licey, Licey al medio ahora con un especial de un 15% de descuento en la farmacia Licey. En la carretera Santiago Licey al ladito de lo que era la farmacia LINE. Mire, ya no, ayer se calentó Santiago. Se calentó el país en el día de ayer desde temprano. En el programa hablamos César el abusador, el hombre más buscado del país. Pero yo no entiendo esta vaina, yo no logro entender el asunto de César el abusador. ¿Cómo que se llama el ministro de Interior y Policía? Doctor Monchi Fadul. Ah, Monchi Fadul. Ese era el que estaba hablando de la... de Villabaca, allá de la barbería. Y se sorprendía porque veía esta peluquería con aire acondicionado. Que aire acondisoplado. Exactamente. Tres abanicos tiene la barbería. Una cámara para protegerse de los delincuentes. Prestada. Prestada la cámara. Porque era prestada porque la cámara es del supermercado del lado. La cámara no era ni siquiera de la peluquería. Entonces se sorprende de que tenía unos asientos, qué sé yo, cuánto, aire acondicionado, muy bonito, una vaina que no le han pintado. Y él no se había dado cuenta que César el abusador, todo el mundo, desde el caso de David Ortiz, acá en este país, hablaban de que ese señor tenía más de 50 discotecas en la capital. No, eso no se había dado cuenta que César el abusador. No, es que eso no hay forma de cómo notarlo. Entonces, ¿cómo diablo se dieron cuenta que César el abusador estaba, era niño de teta, de lo que andaba cercano a Florian Félix, a Quirino Ernesto Castillo? ¿Quirino? ¿El duro? El duro de duro. Sí. El don. Sí. Entonces, ¿cómo él no se dio cuenta de todo eso? El Estado Dominicano. O sea, ¿cómo opera una persona por más de 20 años en el narcotráfico, conocido en la capital? Le pusieron el mote del abusador, oye. El abusador, porque era un abusador. Ah, era un abusador. Entonces, ¿cómo diablo el gobierno, la Dirección Nacional de Control de Dogas, el DICAN, no se dan cuenta de este tipo de acciones? Entonces, es la pregunta que yo me hago. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, hablar de César el abusador, hablar de César el abusador es hablar de una banda, óigame, donde dice el director, el director no, el procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, de que en los operativos que se realizaron en todo el país operaron alrededor de 700 miembros de esa institución. Oiga, 700 miembros para caerle atrás. Pero oye, lo bonito de este caso. Señores, ¿qué es lo que a mí me sorprende? La orden de arresto, supuestamente, según Nuria y CDN, la orden de arresto de César el abusador se solicitó el jueves pasado. Y cuando se solicita, parece ser que alguien le informa a César el abusador. Oye, te van a buscar. De que, oye, loco, te van a caer atrás. Resuelve. Se sepanta la mula. Y me imagino que recogió muchísimas cosas. Entonces, ven acá. ¿Cómo que funciona este país? Alguien decía, principalmente yo ayer, que era un asunto de injerencia. Y es verdad que es injerencia. Que la DEA venga y asuma un compromiso que le corresponde a la Procuraduría General de la República, que le corresponde a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que le corresponde al DNI, al J2. Es que usted todavía no ha entendido. ¿Cómo que yo no he entendido? Es que usted se cree que esa investigación la hizo, en verdad, las autoridades dominicanas. Bueno, pero eso fue lo que dijo Jean Alain Rodríguez. Muy bien. Yo tengo que creer en lo que dice Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez dice que hizo un recorrido por el país entero, observando cómo se comportaba la juventud con la droga. ¿Usted es un locutor, un comunicador, un periodista que maneja las redes sociales? Claro, permanentemente. ¿Quién es Carlos Rubio? ¿Eh? ¿Quién es? Fue la persona que también el abusador amenazó. Que dio el pitazo aquí cuando dijo... Y tuvo que salir huyendo. Pensé que lo iban a matar. Sí, sacó su familia del país. Que le pasó información al DNI, a la policía, al gobierno, y se dio cuenta que mejor lo metieron al medio con César cuando él estaba dando esa información. ¿Qué hace ese señor? Que se va a los Estados Unidos. Ajá. Y luego de que este señor se va a los Estados Unidos, es que viene ese volcán directo en contra de César el abusador. ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que aquel joven que trabajó inteligencia en los Estados Unidos y en República Dominicana, era quien manejaba todos los datos reales. Usted le está tumbando el show a Yan Alain Rodríguez. Pero no hay que tumbarnos el show. Usted lo está tumbando, usted está jugando mal. Escuche, usted quiere que yo le busque un video. Pero déjeme decirle. Búsquelo, porque Yan Alain Rodríguez dijo ayer en rueda de prensa que luego de un recorrido por toda la República Dominicana y ver el comportamiento de nuestros jóvenes, cómo se comportan ante la gran cantidad de consumo de drogas en el país. Dimos al traste para caerle detrás a los que traían las drogas a la República Dominicana. Y encontramos esta banda encabezada por César. ¿Usted no vio el video fue? ¿Usted no vio las ruedas de prensa de la Procuraduría ayer? No, sí, muy bonita, muy organizada. Felicidades, procurador. Y felicidades por ese golpe. ¿Usted está diciendo que el procurador habló mentira ayer? No, no, no. Yo lo felicito también, porque en realidad no hay que felicitarlo, porque ese es su trabajo, para eso a él le pagan. Pero cuidado si fue que yo mismo que le dijeron dentro de la Procuraduría a César, César te van a caer atrás, oye. Yo le estoy buscando un video aquí a ustedes para que ustedes vean de qué es que yo le estoy hablando de Carlos G. Mira, lo que usted busca el video, me enviaron la información esta mañana, oiga esto, donde hay un implicado en la red de César el Abusador, que es aspirante a senador, oiga eso, un aspirante a senador, lo da a conocer Luis Manuel Bencosme, en la mañana de hoy que nos envía la información, donde uno de los buscados en la lista de la red de narcotráfico de César, Emilio Peralta, Alga César el Abusador, es aspirante a senador por ato mayor, por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Dígalo duro, PRM, oposición. Dice Boarnerye Sánchez Nolasco, conocido en el mundo artístico como Walner, la letra W, tiene 43 años de edad, y según cuentan testigos, hace exhibiciones de grandeza, y de tener millones para derrotar, en la candidatura a senador al actual diputado, Cristóbal Castillo Liriano, quien corre, como la senaduría, por la corriente de Luis Abinader, en las primarias del día 6 de octubre. Y ahora este tipo sale, el diablo implicado en el caso de César el Abusador. Pero también salió un grupazo, espérate, porque hay otro grupo. El César se coreaba con mucho artista. Oye, tú vas a poner gente a que le dé diarrea hoy. Tranquilo, porque en el día de ayer yo dije, yo dije en televisión en el día de ayer que había gente de Santiago implicado en el caso de César el Abusador, y fue así, y fue así. Y entonces salió... Según... O sea, espérate, espérate, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos. Pero cuidado de qué? Según la... Porque fue la Procuraduría que metió esa información. ¿Por qué no me lleve de...? Que usted ve que ellos mencionan gente y cuando viene a Borita, hay un problema y esa gente no está y no se lleve de eso. Ah, pero entonces es problema de... No, porque es que el órgano oficial que emite la información y que se supone que debe de investigar en la misma Procuraduría General de la República. No soy yo. Hágale un cacto de esa información que dio el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ahorita... Sí. Ahorita dicen, no, que fulano notaba, que era una mala información, que era un problema para usted. Venga acá, ¿y usted cree que es verdad que la Procuraduría está hablando de disparate? ¿Eh? Porque la Procuraduría hace rato que conoce la ciudad de mucha gente en el país. es que se cuide usted. Ajá, caraca. Que a Yanalai Rodríguez no lo van a someter. ¿A quién? A Yanalai no lo van a someter. Comentando... Usted tiene miedo, ¿eh? No, miedo, no. Vea, si yo tengo miedo, no vea de qué que yo le estoy hablando. ¿De qué? Habla. Usted verá, este es Carlos Rubio, quienes meses atrás, desde el caso de David Ortiz y antes del caso, decía esto, oigan. Yo vi el video de Ángel Martínez que habla de César el Abusador, el que yo dije que el gobierno me puso a mí que hablara con él, que le tirara. El gobierno. Y después yo le vine a hablar conmigo, qué sé yo qué. Todo eso para que yo le hable y que le diga a él que necesito algo. Todo un montaje, ustedes lo pueden ver en un video que hace tres videos más atrás, ustedes lo pueden ver. Pero yo le voy a responder ahora a Ángel Martínez por qué él dice, por qué él explica buenos puntos. Ustedes tienen que ir a ver el video de Ángel Martínez en YouTube y seguirlo para que vean cómo él explica cómo todos los expedientes de la DNCD que lo han agarrado con droga a César el Abusador del 2012 para acá ese hombre es intocable. Del 2012. Yo le voy a aclarar algo. Resulta que yo me entero de quién es César el Abusador por un señor que se llama Alejandro Cruz que anteriormente tenía un vínculo directo con Danilo Medina si no lo tiene ahora. ¿Qué? Resulta que teniendo ese vínculo directo con el presidente Danilo Medina a eso de 2016 por ahí resulta que van a una fiesta a uno de esos conciertos que son en Chabón y entonces César y él se sientan al lado y autoridades de fuera del país tiran fotos de ese evento y se la llevan al presidente. El presidente deja de recibir a Alejandro Tú está escuchando. Pero, ¿qué ocurre? En todo ese tiempo Alejandro tiene un vínculo con César el Abusador y César la vez que me hicieron ir a donde él me habló que Alejandro le debe creo que 100 mil dólares una acusación o sea que hay un buen vínculo. Entonces, dentro de ese buen vínculo que hay entre ellos Danilo se zapatea. Fíjense que del 2012 al 2016 César el Abusador es agarrado con drogas en publicaciones que ustedes pueden ver en los medios. Entonces, ese es el tipo ese es el tipo que le dice a los americanos qué es lo que realmente está pasando. ¿Usted no se dio cuenta que dijeron en las ruedas de prensa que no había participación de la DEA ni de ninguno de los organismos internacionales? Dijeron, pero estaban metidos de cabeza los videos están ahí. Ahora mira esta. En el día de ayer en el día de ayer se dio a conocer que César el Abusador trabajó para Florian Félix el chino el gringo y Quirino Castillo y luego se convirtió en el principal capo para el tráfico internacional de drogas en República Dominicana y como diablo aquí en este país nadie lo sabía. No, no hay forma. No lo sabía. Es que Monchi Rodríguez el único que se puede dar cuenta es Monchi Rodríguez y no se dio cuenta. Monchi Fadul de Interior y Policía. Perdón, Monchi Fadul porque se dio cuenta de la peluquería que le llamaba la atención la cámara y los abanicos con disoplado y los asientos en ledes imagino yo. Ahora dice el ex pelotero Castillo ex segunda base que qué mierda de país tenemos nosotros se lo van a tener que demostrar en lo que me implican ellos a mí yo con tanto dinero yo no tengo que meterme en asunto de droga para tener dinero eso tiró el ex pelotero en el día de ayer ninguno de los que han mencionado han salido vamos a ver coño que vaina este sacó la cabeza Octavio está preso el otro está preso el otro está preso pero ese está en Estados Unidos no es ese está en Estados Unidos si pero este va a patalear porque te dice que ahora hay que probarle a él que él le estaba lavando dinero a César el abusador dando cuenta de lo que yo le estoy diciendo a usted pero Jean Alain Rodríguez no es loco ni la Procuraduría General de la República son locos somos humanos y quizás se le puede filtrar una información errónea porque no dice no dice él ahí que a César el abusador de 2012 para acá lo han agarrado con al hijo de droga y entonces eso es lo que pasa que a veces se le pasa a uno y no nos da cuenta y lo suelta por error bueno vamos a ver que va a parar este lío la cosa se pone caliente República Dominicana está rojo vivo hoy seguían los allanamientos a nivel nacional siguen buscando César el abusador no se sabe dónde está comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo con César el abusador no va a pasar lo que nos pasó con Quirinito que todavía no aparece fusiles chalecos antibalas fuego cientos de de balas m16 a dónde glow revólver eso es ahora mismo a dónde escuchen bien San Francisco de Macorí el arresto de Baltasar Mesa se produjo mediante orden judicial durante el allanamiento o escuchen bien otro implicado en la red del tipo este duro de duro de César ay Dios mío pero aquí agarraron otro en Santiago que nos vamos a reservar el nombre con cuántos kilos de droga fue que lo agarraron aquí agarraron otro con una cantidad de kilos de droga pero que esa es la misma droga que estaba diciendo el procurador que le agarraron que era de César el abusador supuestamente si supuestamente pero se está hablando de una persona que lo agarraron con cuántos mil kilos de droga no pero eso no puede ser son las once de la mañana diecinueve minutos el asunto se calienta en la república dominicana nosotros tenemos todas las informaciones a mano hoy en la mañana a través de la nueva 106.9 el gobierno de Danilo Medina tiembla según la información que nos suministraron a comentando sin miedo un comunicado emitido hoy por la embajada de los estados unidos en república dominicana en el que señala que la oficina de control de activos extranjeros del departamento de tesoro en los estados unidos incluyó bajo la ley estadounidense contra el narcotráfico internacional ley keeping a César Emilio Peralta César el abusador y otros ocho ciudadanos dominicanos por brindar apoyo material oye esto o actual para o en nombre de César Emilio Peralta y su organización involucró en el caso a un coronel de la dirección nacional de control de drogas de NCD que fue sacado de la institución pero no fue sometido a la justicia comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo la ley creeping le otorga autoridad al gobierno estadounidense para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros importantes así como a sus organizaciones en operaciones en todo el mundo oye como es yo hablé de injerencia en el día de ayer porque yo no conocía la ley clipping entonces dicen que con esta ley ellos pueden entrar detrás de narcotraficantes de poder internacionales a cualquier parte se trata del coronel Carlos Ariel Fernández Concepción quien en el año 2010 fue acusado fue acusado por el entonces presidente de la DNCD Rolando Rosado Mateo de pertenecer a una red vinculada al narcotráfico si el ministerio público entiende que las evidencias aportadas reunían méritos suficientes como para presentarlo a una medida de coerción es una facultad del ministerio público ahora desde el punto de vista de las fuerzas armadas nuestros códigos de ética nuestras leyes institucionales hacían insostenible que este oficial no solamente por este hecho era gravísimo el que investigamos porque esta persona pertenecía a una red dijo Rosado Mateo lo sacaron de la policía de la DNCD no cayó preso y supuestamente según información está trabajando como supervisor de aduana comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo según la acusación de la DNCD fue entonces que el vinculado facilitaba el envío de mulas cargadas de drogas al exterior se le señaló como funcionario del departamento de inteligencia de la dirección de migración y supuesto miembro de la red de Figueroa Agosto en ese momento y el tipo estaba suelto comentando sin miedo sin miedo sin miedo o sea tiene que venir la DEA de los Estados Unidos y el FBI a señalar a este ex militar en la red de César el abusador lo que si le voy a decir una cosa a usted que hay algo que se está meneando y es algo que no lo están manejando los dominicanos al parecer no a través de esa ley tienen derecho a venir ellos los gringos han puesto el gobierno de Danilo Medina a temblar yo te lo estoy diciendo pero oiga lo más grave supuestamente aparte de eso del asunto de la droga y eso le van a someter a Gonzalo Castillo nos relaje si como que van a someter a Gonzalo supuestamente ¿y qué tiene que ver Gonzalo con esto? no no de eso violación a la ley electoral al parecer Gonzalo Castillo fue retratado y grabado en actos públicos ¿con qué? donde la ley decía que eran prohibidos que no estaban bajo las leyes pero usted dice que van a sancionar no a sancionarlo no porque la ley establece de eliminar la candidatura según la periodista Alicia Ortega que nosotros vimos en un documental anoche ¿y usted cree que es verdad que se la van a eliminar? José ya con lo que está pasando no sueñen hermano no sueñen aquí hago raro no hombre Kirino ¿qué se llama? el ex ministro de obras públicas es un poder en este país papá y aquí entonces aquí los medios de comunicación callados que estamos fuera del aire esto solamente se sabe a través de las redes sociales y de pocos canales de televisión aquí hay gente que están comprometidas aquí hay gente que se les paga un dinero en publicidad canales de televisión que siempre salen a defender que salían no lo veo ahora como diciendo y van a saque caco se la llevan la cabeza papá son las 11 de la mañana 23 minutos estamos en facebook live con nuestra gente y las informaciones siguen llegando me enviaron un video de un joven que fue maltratado en la zona de Cienfuegos por agentes policiales alguien me dice en el video que nos envía ya vamos a abrir las líneas a través de nuestro programa comentando sin miedo alguien me envía estas imágenes me dice José policía de Cienfuegos golpea joven que trabaja vamos a hacer este video viral para que le llegue al jefe de la policía nacional otro abuso José por parte de la policía nacional esto sucedió en Cienfuegos y mira como maltratan a este muchacho comentando 809 241 6251 así no y porque hay que darle golpe a esos muchachos en las zonas de Cienfuegos agarran vi uno que le dieron una galleta también recientemente porque no se quería por caramba José Vázquez buenos días José siempre activo escuchando tu programa felicidades Marión Rosa Marte buenos días José García y Braily a todos los que están en sintonía con el programa Lépida Guzmán buenos días José García Elizabeth Rosario buenos días José García en sintonía con el mejor programa José Vázquez felicidades por el programa más escuchado comentando comentando 809 241 6251 estoy en Facebook live Stephanie Rodríguez buenos días José activo con el mejor programa que Dios le siga bendiciendo gracias Janet Mercedes buenos días bendiciones Cristal Rojas buenos días José García y el compadre Braily Martínez siempre en sintonía con el programa comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo Pedro Martínez en línea envía saludos también vamos a escuchar el pueblo hablar en la mañana comentando sin miedo sin miedo sin miedo ¿qué es lo que tú tienes? ¿tienes miedo? yo quiero que tú te escuches oye que tú no tienes miedo y no me mandas quitar este celular ¿por qué? mira la gente más mardita son los peleaditas todos lo niegan lo sé por mí mismo que cuando yo hablo con uno de ellos eso es mentira todo eso es mentira lo que me da ganas es de agarrar y caerle a tropar romperle la boca y enderezarle el ojo al vico este escucha 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 aquí quiere MT a este Gonzalo Castillo más de lo mismo un ladrón un narcotraficante ese señor alquilar los helicópteros para buscar droga el doctor Marino Vinicio Castillo dijo que Jaro Manzano García buscó las dos maletas aquel 21 de septiembre de 2008 en Barahona cuando el piloto Montoya la dejó y Jaro Manzano García se marchó del país y eso supo más vea no hombre autorizan dice el ministerio público que está rastreando todo el país detrás de César el abusador yo no sé pero es que en Haití seguro Haití habla el pueblo en la mañana adelante bien adelante le escuchamos oye yo quiero que pase por la parada 7 a recoger a los haitianos que venden droga que hacen de todo ahí los haitianos como si fueran más dominicanos que nosotros ah caraca pero son legales o ilegales están legales vendiendo droga tienen punto de droga en los haitianos la parada 7 ay santísimo atención la DNCD el Dijan inmigración eso existe aquí mándenlo para que vayan a macutear los jueves ajá pero venga acá pero no están macuteando en el caso de César el abusador usted no ve como estamos agarrando gente ahí ah que no se puede hello buenas eh José muy buenos días tira eh José mmm eh eso es algo extraño del candidato a senador por vía del partido moderno porque el señor lo puede apoyar yo crey yo creyendo que efectivamente ajá ni el candidato a senador del PLD pudiera ser eh presidente de la Cámara del Senado y no pudiera ser candidato a la presidencia porque son tú una pachilla de ladrones que ay dejado ahí 809 241 6251 adelante buenos días buen día José todo bien gracias a Dios a su orden tranquilidad te tengo noticias fuertes ya ey ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo oye a los muertos lo meten en toda la baile comentando 809 241 6251 pero Juancito mi amigo mi amigo a los foques quien Santiago Matías que no acepto viral ahora que no que no quiere poner este caso viral Santiago Matías pero tú tienes miedo que está agachado ahí la gente te está viendo saca la cabeza comentando 809 241 6251 ay Dios mío buenos días a sus órdenes mi amor le escuchamos mira aquí se está viendo cosas que nunca se habían visto esto es un desastre y déjame decirte que cada día se ve más y José y esa información donde murieron varios niños en una cabaña menores dame esa información por favor muchas gracias gracias a ti por llamarnos eran ocho menores estaban en una cabaña no no mayores y menores habían me dijeron que eran menores no 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 hay dos mayores que están detenidos amarrados en la cabaña hay dos muertos si seis que de ellos que fue que estaban solamente intoxicados al parecer todos tirados al suelo la gente está criticando en la forma en que no sabemos quién fue que grabó si fue el sistema 911 el grupo de 911 que entró y alguien estaba grabando se supone que no debieron haber grabado eso y mucho menos publicarlo eso es difícil que una persona de 911 haga eso pero entonces que ahora algún empleado que entró quizás es que se supone que cuando el 911 va a entrar a hacer su trabajo ya no creo que sea del hotel porque la gente del hotel ya habían visto lo que había llamaron al 911 hay que ver quién fue que grabó porque grabaron una niña que al parecer es menor que está esa dice que estaba muerta desnuda con su parte íntima que se le veía señores por lo menos tírenle una toalla encima a los que van haciendo el trabajo porque hay que grabar y subir a estos menores en estas condiciones si soy yo que lo subo ¿te hubiera demandado en la mañana de hoy? si soy yo que hubiese hablado de esta situación hubiese estado demandado ahora ¿qué va a pasar? no fue el sistema 911 que entró nosotros lo hemos criticado en varias ocasiones se lo criticamos a presidencia de la república que es la que maneja el sistema 911 entendieron y usted ha visto menos fotografías y videos de los accidentes ¿verdad? si claro porque antes según informaciones que nosotros teníamos como medios de comunicación ¿se la pasaban a medios de comunicación? gratis gratis comentando 809 241 6251 todo aquel que colgó la foto ¿de quién? de esas menores en la cama y el que tiene el video no yo no lo subí eso déjeme decirle trate de eliminarlo lo más rápido que usted pueda porque tengo varios colegas que manejan páginas igual que yo que le han suspendido por ética profesional usted no debe subir a menores no no eso está prohibido mire abogado de Octavio Dottel afirma que es un abuso pretender ligarlo a una red de narcotráfico en el país comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo a los buenas a sus órdenes mi amor le escuchamos dígamele a Breyling espéreme espéreme le va a quedar chiquito a él me va a quedar ahí en la boca ese baboso pero comentando sin miedo sin miedo sin miedo está tan linda pero vamos a respetar si el PRM me va a quedar como está en las rengas que es explotado es explotado dígame voy a pasar una información de lo que tiene planificado el PRM en las rengas pero me tengo que comunicar con Sandy Mendes primero porque yo quiero saber la información de que sea real porque me dicen que hay unas personas ahí de las que supuestamente están dirigiendo que están mañana le digo cuando yo te voy a dar hable como los hombros usted tiene miedo y la foto de la persona en la mano le digo quienes son comentando 809 241 6251 adelante buenos días José a sus órdenes a ver si es que yo no soy muy bruto lo que yo entendí entonces ustedes dicen que Gonzalo es uno también de los dos penes no jamás 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 el que quiere investigar a Gonzalo que lo investigue nosotros hemos denunciado situaciones del gobierno hemos denunciado situaciones de la mismo ministerio de obra pública que han quedado mal en escuelas que han quedado mal en algunas obras que a veces hay obras que cuentan una cosa no pero que decir que un no yo no hablamos de otra persona que del PRM y es de la zona de Ato Mayor 809 241 6251 nosotros de los que no tenemos pruebas en las manos no hablamos adelante buenos días a sus órdenes ¿cuál es el centro de diversión de Santiago que también está implicado porque hay un club también nocturno ¿cuál de ellos que está implicado? eso quiero yo saber pero tú sabes porque tú tú vives cerca por ahí Montro va a meter uno en medio no 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 pero tú iba a decirlo ajá Montro pero yo tiene miedo no no ahora oye miedo tienes tú que vives cerca de ese centro y no te atreve a decirlo no esperes y tú has visto muchas cosas más que las que yo he visto el procurador mencionó ese apellido de bares nocturnos sí diga cuáles son pero que él sabe quiénes son Wendolin sabe quiénes son lo que pasa es que hay gente que saben la cosa y no quieren que tú lo que él decirlo sino que lo dice como y es responsable como yo no visito muchos lugares no sé de eso no pero no eso no es ligado ligado ahí pues si no lo habían cerrado habian hablado de pasión la otra vez cerraron a pasión y van a dejar van a abrir a pasión otra vez sale salió una sentencia si si salió a favor a favor de carlito si salió la sentencia a favor de ellos que no era trata de personas ahí en pasión no había trata de personas dicen eso no fue los nombres que mencionó no 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 estamos hablando de eso porque es que él me quiere llevar a ese escenario y le estoy diciendo porque me está hablando de un club no tú cuál es el único club no tú no que tenía santiago pasión night club pero que pasión night club cuando lo cerraron lo cerraron por trata supuestamente una red de trata de personas pero lo ya dejaron eso en el aire porque lo dejaron en el aire porque se entendió que pasión night club no estaba en esa red entonces que van a ver bueno creo que carlito creo que se llama carlito gómez día no ha abierto a pasión night club porque no le ha dado la gana pero ya hay una sentencia que liberó eso había una sentencia si que liberó eso eso de lo mismo comedia es que pasión si si ahí está carlito un hermano de él creo que también estaba al frente de eso pero que cuando le hicieron lo que le hicieron a pasión night club que se le tiraron que por trata de personas que habían supuestamente venezolanas colombianas seamos reú del carajo entonces quisieron decir que bueno está clausurado ya no hay problema esas colombianas comenzaron a decir y las venezolanas que no que ya no estaban ahí porque nadie lo obligó a venir a ese lugar entonces a través de una sentencia descargaron a pasión night club o sea pasión no está abierta porque a los dueños no le ha dado la gana comentando sin miedo sin miedo o sea a mí no o sea a mí no oígame yo soy de licei pero hago vida en santiago yo sé todo lo que se mueve en santiago y hay gente que vive cerca de muchísimos establecimientos que saben cosas pero quieren que tú las digas yo no puedo venir a decir que pasión estaba metido en eso porque yo no no tengo datos de pasión que mencionaron un club nocturno cuántos años tiene pasión cerrada sí pero él mencionó club nocturno pero no dijo nombre no no se atreve no se atrevió pero que cuánto tiempo tiene pasión cerrada viejo ya eso no es digno de que tú lo metas en un lío de eso no no o sea o hay otro en santiago que yo sepa bueno porque también puede hacer que haya otro callado comentando 809 241 6251 adelante buenos días no sé que lo que dispara oye no sé tú sabes lo que tiene que hacer cayó preso fue comenzar a hablar eso no ellos están hablando pero quién que va a hablar cómo que quién va a hablar todo lo que está preso y César está preso que si peje gordo ahora tú tú sabes que hay muchos que no van a caer no tú sabes que si fuera la justicia americana se llevaron uno de la vega hey a quién fue que se llevaron yo tengo el nombre del vegano si tengo el video si porque la gente quiere saber su vaina yo tengo todo mi vaina a mano aquí nosotros somos uno de los programas más informados que hay en el Cibao esta mañana me enviaron la información del señor de la vega que se llevaron preso también que fue la dea que se tiró que buscaba comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo sí 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 confirmado lo de la dea en la vega la información que me enviaron es que según una fuente que se reservó su nombre se confirma la presencia de la dea y la dnsd en la vega y el apresamiento de una persona el apresado es el señor sergio rené gómez y en el operativo para detenerlo estuvo supuestamente la magistrada procuradora fiscal de la vega aura luz garcía nos envió la información en la mañana de hoy una persona de la vega según las informaciones que tenemos vamos a ver que para esto supuestamente gómez ya tenía incluso su extradición firmada y pudo ser enviado hoy mismo a los estados unidos comentando hay varios de ellos ya que supuestamente van a ser pedidos en extradición según el procurador es que yo no entiendo y como es que entonces como todo esto estaba tan callado entonces lo de César el abusador que fue lo único que no pudieron amarrar el pueblo en línea buenos días José hey acesérate bien porque anoche en la noticia lo dijeron hasta que lo bajaron para Santo Domingo que bajaron a quien al dueño de pasión pero que yo en el caso de César el abusador también a una de las personas que involucran bueno pero a uno de los que involucran eso es yo no creo en Jean Alain miren después de lo que pasó con Chubasque no creo en Jean Alain yo aquí no me atrevo a decir cosas hasta que la procura hasta que no haya una sentencia si no que se lo llevaron yo tengo que ver tengo que verlo preso ahorita dice que sacó a usted como también fue de la César el abusador Luis Castillo que dijo Luis Castillo ayer en las redes sociales que posteó una foto del procurador la verdad que ese país no sirve está vuelto una basura dijo Luis Castillo el ex pelotero de grande liga ayer trabajando ahora me quieren ensuciar con droga comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo no es que investigate bien quien debe de investigar bien es la procuraduría que se está metiendo en lío porque otro punto es el abogado de octavio dotel dijo es un abuso pretender ligar a octavio dotel con una supuesta red de narcotráfico me imagino que la DEA me imagino que el FBI me imagino que la procuraduría general de la república tienen en sus manos todos los datos que implican a dotel tienen en sus manos todos los datos que implican a Luis Castillo porque estos dos ex peloteros ahorita van a sacar la cabeza y va a haber problemas comentando 809 241 6251 adelante buenos días buenos días José Gutiérrez José García ¿cómo está usted? bien mi hermano su orden yo le voy a decir a usted aquí la gente nada más se la pasa hablando de esta vaina porque estos son vainas que se le inventa el gobierno ¿sabes para qué es eso? para que se olviden de estos malditos apagones que están dando esta gente la factura llegando igualita que están dando hasta 12 horas de apagones por esta zona que Román Sánchez todavía pero una pregunta todavía están dando apagones porque supuestamente apagones pero de 8 y 12 horas y 10 y 14 horas también no pero lo que la comunidad tiene que ¿usted se mudó o fue ahora? no 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 espérese usted se mudó no 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 que vino confirmado y tengo el que se le vaya la luz que me avise que después de tal cosa no 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 es de norte usted dijo espérese de norte dio sus informaciones y yo tengo pruebas en las manos oiga lo que dice esta persona que lo que era 17 18 y 19 de este mes de agosto se van a producir unos apagones porque la empresa LTE estaría realizando la apertura de las unidades de transmisión 138 kW de piedra blanca de santanabacoa y 345 kW de juliosauri y naranjo que intercoleta la región norte con las plantas de generación ubicadas de santolomico y la región este del país esto con el objetivo de facilitar los trabajos de construcción de la planta de subjetación guanano 3 por esta razón se han visto afectados y esto ha provocado que los apagones fueran de los normales en algunas localidades y lo que le pedimos a la policía es que esto era taller o sea que era hasta ayer los apagones hoy estamos 21 y cuando yo me levanté ya no había luz bueno pero se supone que hoy miércoles en Licea y que usted vive en las reinas y está conectado el servicio 24 tiene que irse a la luna ¿cuáles son los días que se tiene que ir a la luna lunes miércoles y viernes anoten lunes miércoles y viernes pero espérese espérese yo tengo que decir lo que dice la compañía ahora que la compañía no cumpla que la compañía de norte sea una irresponsable en la distribución de energía en la zona eso tiene que reclamarlo y exigirlo a la comunidad con fuerza adelante buenos días buenos días buenos días San Víctor yo colaboro con Román Sánchez aquí en San Víctor pero no son él no lo supo explicarle nos dan dos horas de apagones entonces mandan a los dos horas y media y en esas dos horas y media se la llevan dos y tres veces va y viene como un árbol eso es para que caigan los inversores eso es lo que nos está pasando a nosotros José eso es lo que está pasando en San Víctor bueno pero yo vi en San Víctor que ya habían habían grupos que estaban haciendo encendido de vela que estaban amenazando con protesta yo creo que no es amenazar es salir a la calle yo sé que salir a la calle es correrse un riesgo pero toda una vida implica un riesgo porque lamentablemente en este país que vivimos de tantas irresponsabilidades de tanto irrespeto por parte de las autoridades así que tenemos que funcionar pero la comunidad los políticos y los empresarios deben de sumarse a esa protesta y a esa lucha para poder al liberal y usted ha visto un político que le interesa este pueblo señáleme uno en San Víctor hay un político que es de la línea de Carlos Marante que supongo yo que él debiera de ayudar pero usted va a seguir creyendo y quien es ese ponganle el nombre para irlo a visitar el papá de la vice síndica de San Víctor y quien es el papá de la vice síndica comentando 809 241 6251 y usted se cree que está durmiendo con aire acondicionado tiene plantas e inversores se está preocupando porque lo están comiendo los mosquitos porque no tienen ni una vela comentando sin miedo adelante buenos días fue el que estaba en línea en unos segundos voy a desahogar el whatsapp las notas de voz que nos envían a través de whatsapp en la mañana a través del programa comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo ay mi madre cuánto se gozó el lunes pasado en el patrón carguaces por noche de sancocho gratis karaoke y cerveza precio popular en el patrón carguaces por prepárate para lo que viene este próximo viernes sorpresas en el patrón carguaces por en el mismo cruce de chon y el domingo los tindel y seis al medio desde en la tarde estará los tindel y seis al medio durante el día en la noche totalmente gratis y llancarlo tambor a ritmo de nuestro merengue típico comentando sin miedo sin miedo sin miedo eso solo lo hace el patrón carguaces por patrón carguaces por en el mismo cruce de chon recordarle recordarle que el club gallístico la javilla presenta este y todos los domingos grandes jugadas de gallo mano a mano composta y premio de cinco mil pesos para la pelea más rápida cerveza precio popular invitan alex lópez y orlando ponce el club gallístico la javilla que presente este domingo grandes jugadas de gallos mano a mano con un premio de cinco mil pesos para la pelea más rápida y cerveza precio popular comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo recordarle que la mole burger sigue haciendo el mejor sándwich el mejor hamburger la mole burger anote el nombre la mole burger ahora anote el número 829 440 2202 para servicio a domicilio la mole burger 829 440 2202 el mejor lugar para degustar el mejor taco el mejor hamburger la mejor quesadilla todo esto y más lo consigue en la mole burger comentando 809 241 6251 sin miedo recordarles en la mañana que terminaciones es puertas ventanas aluminios gabinetes en pvc y más terminaciones en la carretera santiago licei al ladito del seminario menor san pío 10 ahí está terminaciones ahora también tenemos la farmacia licei la farmacia licei medicamentos originales atenciones de primera la farmacia licei que ya abrió sus puertas y muy pronto estaremos aceptando los seguros médicos el servicio más rápido a domicilio marcando el 809 580 7002 whatsapp 829 799 7002 sin cargo por delivery oiga esto no le cobramos el delivery en la super farmacia licei al ladito de la farmacia el aine con el más rápido servicio a domicilio y te estamos dando el 15% de descuento comentando 809 241 6251 hermanos días gas es el gas que más rinde del país hermanos días gas para más información y pedidos 809 580 3840 hermanos días gas el gas que más rinde del país recordarles en la mañana que agua laguna azul es la mejor agua para consumir en la república dominicana si no es laguna azul no tomamos agua agua laguna azul para más información y pedidos 809 580 70 58 comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo bretón comercial el mejor fabricante el mejor reparador de colchones del país bretón comercial 809 580 83 16 pregunta por nuestro amigo Lázaro bretón en bretón comercial 809 580 83 16 compraventa intercambio guzmán préstamos financieros e hipotecarios al más bajo interés del mercado compraventa intercambio guzmán carlos siguelo a la cabeza en compraventa intercambio guzmán puertas y ventanas yordalis puertas y ventanas yordalis ahora anteriormente puertas y ventanas di plan ahora puertas y ventanas yordalis con nuestro amigo ramón di plan a la cabeza a 150 metros de la entrada de la chiva comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo recordarles en la mañana de hoy recordarle que supermercado casa del pueblo indiscutiblemente es la verdadera casa del pueblo vende bueno vende barato vende calidad supermercado casa del pueblo aceptamos la tarjeta solidaridad para que tu dinero rinda de verdad en supermercado casa del pueblo 809-580-8818 ferrecentro olisei sirviendo como tiene que ser en la carretera santiago olisei ahí está nuestro amigo el gringo en ferrecentro olisei ferrecentro olisei en el frente está pacheco communication hay carlito pacheco communication venta activación reparación de celulares venta de accesorios te vendemos la recarga te reparamos el celular pacheco communication todos los celulares están en pacheco communication al ladito de la de la asociación si va o de ahorros y préstamos ahí está pacheco communication carlito damos mi acuerdo de ti comentando sin miedo 809-241-6251 recordarle que crunchy pizza tiene mejores masas mejores pizzas crunchy pizza atención navarrete navarrete se prepara porque crunchy pizza está preparando los hornos ya para darle la mejor pizza navarrete colinas mall se prepara porque muy pronto estaremos inaugurando en colinas mall crunchy pizza mejores masas mejores pizzas comentando 809-241-6251 sin miedo recordarles en la mañana que autorrepuesto ciclón es el verdadero ciclón de los precios estamos tirando los alternadores por la ventana y nos caben porque son chiquitos y también son grandes si estamos vendiendo alternadores baratos las puertas las estamos dando a precio de liquidación no importa la puerta que necesite la tenemos a precio de liquidación porque estamos preparando espacio para el furgón que viene en autorrepuesto ciclón venga autorrepuesto ciclón en el kilómetro 9 el ciclón de los precios comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo tecno repuesto jota ratificamos discos ratificamos tambores tecno repuesto jota el taller de mecánico para motores mi tío ahí está mi amigo lista ampas lavandería el mejor lugar para lavar y planchar de la república dominicana ampas lavandería ampas lavandería es el nombre de lavado y planchado a nombre de a nombre de a nombre de de alexander trajes de alexander trajes para caballeros y niños en la misma entrada del liceo del liceo y al medio recordarles en la mañana que centro hierro esta vera es acero y herrería todo lo que tiene que ver con acero y herrería lo consigues en centro hierro esta vera la gente se está quejando la gente quiere escuchar las notas de voz pues entonces vámonos con las notas de voz que la gente nos está enviando en la mañana de hoy a través de nuestro programa sin miedo buenos días buenos días dios mío yo no tampoco entiendo esta vaina oye pero tú no te recuerdas que 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 vino le le informaron a hipólito si que que era un narcotráfico y lo enganchó como quiera capitán ay déjalo ahí comentando sin miedo sin miedo sin miedo ay no olvido en la ropa ahí está todo el mundo embarrado ay dios comentando 809 241 6251 sin miedo sin miedo buen día buen día jose para ti y bendiciones para ambos jose mira una jipeta de la policía ahora mismo si veo que están parando veo que es en una zona es bueno que me especifique la zona pero me ¿dónde? eso es en barrio lindo en la villa olímpica me dice que carlito que eso es en la zona de la villa olímpica vemos una guagua de la policía haciendo peaje a las 11 y 17 de la mañana comentando sin miedo sin miedo sin miedo buenos días jose eh apellido mesa es el hermano de jose mesa el ex pelotero comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo no pero no puede ser y si siguen escarbando van a seguir encontrando buenos días jose garcía el ministerio de educación llama el día de la mañana que no hay clase en las escuelas debido a la problemática que tienen los estudiantes de la escuela emilio prudón que no le quieren aceptar en ninguna escuela entonces mañana se va a tratar este tema en el ministerio de educación no habrá dice esta persona clase en la escuela debido a la problemática que tienen los estudiantes del emilio prudón en la mañana tienen una protesta mañana también en Santo Domingo si que es así comentando esto no estábamos preparados para impartir docencia que hay muchas escuelas que estaban derrumbando buenos días jose dani clemente desde miami felicidades por tu programa te escucho todos los días felicidades a mi hermano junio roja el mejor síndico de la reina comentando sin miedo sin miedo sin miedo jose salúdame los muchachos en la reina que están en sintonía piril, luciano, meneco maribel y guilla siempre en sintonía comentando sin miedo sin miedo sin miedo garcía dile hay una roja que venga por los santos que tiene 15 días que nos manda a recoger la basura será echarle un camión y llevarse a la llapa que se la lleve para su casa ay mi madre comentando sin miedo sin miedo sin miedo 15 días como está señor jose garcía en estos momentos yo le estoy meotra esta nota de voz para decir lo siguiente o para preguntarle más bien diga cuando le entregan una una escuela a un liceo a un director se le entregarán con todo y el y el terreno es la pregunta que yo hago porque el director de la escuela miguel ángel jiménez de la yagüita de pastor en complicidad con el portero de fin de semana tiene una cafetería en la escuela y aparte de eso mandó a tirar mandó a echar una pared entonces yo digo que si por ejemplo si le están llevando el desayuno escolar a los estudiantes y el director de una escuela monta una cafetería propia de él no tiene sentido que le lleven el desayuno escolar a los estudiantes ya que el director tiene su propio negocio bueno pues está raro esa manera lo que hay que hacer el distrito de acá de educación de santiago tiene que investigar la denuncia eso de la de la cafetería que yo para mí yo lo veo bien lo de la cafetería porque hay niños que no comen esa comida yo conozco no 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 pero la leche bueno ejemplo yo tengo un pero el desayuno un hijo un hijo de una cuñada mía él como mismo llega a la escuela así mismo llega a su casa porque no come esa comida y como él pero es que es que mala la comida no sirve pero usted es que usted es chino o japonés no yo soy dominicano entonces es que los suyos no están ahí comentando sin miedo no pues ya yo hubiera quemado goma en la puerta de una escuela porque ustedes los padres son los pendejos que le han permitido porque los directores no comen eso a veces en la gran mayoría le llevan otro menú aunque el PRM anda diciendo que el que está preso ahora o que está vinculado a la red de drogas no era del PRM no era del PRM escuche escuche esto escuche bien vamos a ver decreto de Hipólito Mejía en aquel entonces dio como indulto al vinculado a la red de César el abusador que es hoy el joven que está aspirando a a senador en acto mayor exactamente entonces para los que me critican tanto y me pelean tanto porque yo no sé del PRM porque yo nunca lo he sido ellos no saben que yo llegué ahí por una coyuntura pues ayuda a Sandy pero ellos no son ellos no son chinos seguro el decreto era el decreto número 176-03 firmado el 26 de febrero por el entonces presidente Hipólito Mejía déjalo ahí el beneficio de indulto al joven Warner Sánchez déjalo ahí comentando 809-241-6251 buen día José buenos días está hablado José Luis Navarro de aquí de Tamborí entonces es verdad que le subieron a la factura de la luz le subieron le subieron mucho a todo el mundo le subieron a todo el mundo le llegó el recibo de la luz caro y zapagones por un tubo y siete llaves comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo me escribe esta señora y me dice en mi país José estamos en un túnel sin salida me dice esta señora que me escribe otro me dice por acá José saludos vámonos con esto buenas tardes buenas tardes José García cómo tú estás mira yo ahora estaba viendo una situación aquí ahora en la entrada de Cienfuegos con un chofer de la ruta F vinieron una policía con un fiscal no sé y le entraron a Galleta el chofer y delante de los pasajeros una falta de respeto eso oye no sé que ese día que circunstancia tuvo ese chofer que le hicieran ese problema pero yo creo que tuvo mal hecho encima de la gente eso es con un policía de Palacio de Justicia dice que un policía de Palacio de Justicia lo detuvo y le entró a Galleta en la calle pero es que no tienen derecho a maltratar a nadie ninguno de los militares comentando 809 241 6251 buen día José García qué será lo que tendrá que hacer los moradores de Palmar y la Delgada y la Ciénega con el servicio de agua José no tienen jodido no hay agua saludos especiales para José a Mauri Sirí en Fototovía que está sintonizando el programa en la mañana ese mi amigo José José oye bien hay polis que le siguen todos esos drogadictos tú esos drogadictos le sigan a Hipólito como es esos son cómplices todos esto se jodió esta vaina pero cuando Danilo dijo que el país estaba permeado por el narcotráfico el país entero se ha comido arropado por el narcotráfico entonces imagínese usted comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo José Tony Roja va a sembrar cepe plátano mañana en el solar él dijo anoche en una reunión que ese terreno va a ser sembrado de cepa de plátano que bueno todos comeremos plátano mañana que mañana jueves mañana te emocionaste atención reineros mañana estaré mencionando otra jugada política en el distrito municipal de Cáncara Reina que ustedes se van a sorprender cuando yo diga qué y quiénes qué y quiénes comentando sin miedo no quise ni decírtelo cuando veníamos en la yipeta porque quería dejártelo con la interrogante así que mañana pendiente a lo que va a suceder y a lo que vamos a publicar habla el pueblo y esa comida la comen todos los directores pregunto no no esa comida no se la comen los directores a los directores la gran mayoría de escuelas le llevan un menú diferente José es legal que se le dé cuenta a un empleado el lunes pasado que hubo huelga no es legal no eso no es legal usted puede ir a la secretaría de trabajo comentando sin miedo sin miedo sin miedo oye esa persona que llamó que el mejor síndico de la reina y cómo es mejor y por qué cuál le ha hecho Junior Rojas será el síndico más malo de la canca de la reina que ha llegado ahí porque no ha hecho nada ay mi madre ey neno gracias por la sintonía mi hermano gracias por siempre estar con nosotros activo desde los main que vayamos comprando la palomita de maíz y la coca cola para que vean la película de la primera fila Juan Torres desde maryland ya nos vamos entonces tenemos que comenzarnos ya señores nos vamos el tiempo nos cayó encima a breve a nombre de quisimi constructora a nombre de el líder es por el que más barato vende de todo licey arriba y licey al medio el líder es por nos vamos en la mañana de hoy a nombre de la asociación de pequeños y medianos productores de boca licey a pepro a molly con ambiori cabrera a la cabeza a porli a nombre también de centro hierro también a todo lo que tiene que ver con acero herrería y más el patrón cargo hace por el patrón cargo hace por los lunes de sancocho gratis cerveza cerveza popular y también karaoke el domingo jancarlo tambora en la tarde los tiendes licey al medio durante todo el día la el club gallístico la javilla te invita a las grandes jugadas de gallos todos los domingos recibiendo los gallos desde las 11.30 de la mañana premio de 5.000 pesos para la jugada más rápida en el club gallístico la javilla señores nos vamos gracias por la sintonía mañana es otro día estaremos a través de la nueva 106.9 informando la república dominicana hasta mañana buen provecho a la una de la tarde luna tv estamos listos calientes dale llévatelo dominando los aires desde santiago república dominicana y hasta donde llega nuestra señal esta es la nueva la 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 la